Doctora Gloria Quiseno y Javier Focaráz, almas del folclor Pensando estoy aquí, que te alejaste de mi vida Sin importarte la falta que me haces, sin importarte todas mis caricias Te marchas donde no pueda encontrarte, te alejas día a día, cada día Y ahora piensas que puedo olvidarte, tus besos fueron los que me atraparon Tu risa era la que me enloquecía, y ahora este loco ha quedado sin compañía Pero si fuiste todo, todo, todo y dejas todo, vida mía Ahora me toca solo, 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 siempre y solo, no sin día Condenado a quererte, en los restos de mis días Estoy preso sin tu vida Pero si fuiste todo, todo, todo y dejas todo, vida mía Ahora me toca solo, solo, solo y siempre y solo, no sin día Sofía Alejandra Calero, y Paulino Nieto, en Bogotá Tía Sultana del Valle Donde quiera que estés, recuerda que aquí estoy yo Muy triste, solitario en este mundo Me toca conformarme a mi tristeza Porque el destino conmigo mudó Aunque no estés, existe en mi conciencia Los momentos que hicimos tú y yo Le pido a Dios que nunca te abandono Para que así regreses algún día Y compartir el tiempo que no estás Vida mía, vida mía Pero si fuiste todo, todo, todo y dejas todo, vida mía Ahora me toca solo, solo, solo y siempre y solo, no sin día Condenado a quererte Condenado a quererte En los restos de mis días Estoy preso sin tu vida Pero si fuiste todo, todo, todo y dejas todo, vida mía Ahora me toca solo, solo, solo y siempre y solo, noche y día Pero si fuiste todo, todo, todo y dejas todo, vida mía Ahora me toca solo, solo, solo y siempre y solo, noche y día Pero si fuiste todo, todo y dejas todo, vida mía ¡Gracias!